... Esto es Al Día y hoy el presidente después de asegurar que no lo piensa permitir, el órdago separatista se ha marchado a Bruselas a darle la mano a Donald Trump y ahí le tienen en la foto, Donald estrecha fuerte la mano, en ese momento en el que la luz parece que va a incendiar el pelo del presidente como si fuera un farolillo de esos de papel. Y Sirisa May al fondo mira con cara de circunstancias porque está en Bruselas y está de salida de la Unión, porque se ve con los que fueron sus socios, porque está ahí esperando que le hagan la cuenta con el temor de que le va a salir a pagar, a pagar mucho, el Brexit le va a salir caro al Reino Unido y ya no pueden amenazar, no deben, como hicieron en los primeros compases de la salida, con enturbiar la colaboración en cuestión de seguridad, porque ese es un problema de todos que asumimos de forma colectiva o vamos al desastre. Trump ha ido a la cumbre de la Alianza a pasar las facturas, Europa gasta muy poco en defensa porque son los Estados Unidos los que hasta ahora se han encargado de la protección, del gasto militar y eso Donald lo quiere cortar. Ayer el Papa le dijo que debe ser un instrumento de paz y hoy Donald Trump, después de contestarle al Papa que sí, le dice a la OTAN que aunque trabaje por la paz, la factura se tiene que pagar a prorata, a escote, cada uno lo suyo. Los únicos que contribuyen con una aportación justa son los griegos, los británicos, los polacos y los estonios. El resto se hace el sueco, incluida España. Y esto ya lo sabíamos desde que Trump llegó a la presidencia, que el asunto va a suponer que aumenten en unos cuantos miles de millones los gastos españoles de defensa. A uno le gustaría saber qué piensa Puigdemont de estas cosas, pero no hay manera, porque para él solo existe el referéndum y la ilusa promesa de que después, después de votar, después de desconectar, no pasará nada. Todo seguirá igual, que con una Cataluña independiente, la defensa la seguirán pagando los americanos, las infraestructuras los españoles, la lucha antiterrorista, el Centro Nacional de Inteligencia, y seguirán siendo europeos y todo lo demás. Pero esto ya se le ha dicho que es imposible. Y a pesar de todo, Puigdemont está ahí, RQR. Ahora la batalla se libra a través de cartas, de una correspondencia pública. Carles escribió, suplica, y ahora Mariano le contesta para insistir en la respuesta. No hay nada que hablar porque se está lanzando una amenaza contra la convivencia y un intento de liquidar el orden constitucional. Y en eso Mariano no está, ni está, ni se le espera, ni quiere, ni debe, ni puede participar. Algo similar le han dicho a Puigdemont con mala cara los empresarios. Que respete la ley y que se vaya a defender sus ideas al Parlamento Nacional. Uno siempre se pregunta si las élites de la economía catalana están en la operación desconexión, desconectar a Cataluña de España. Y hoy tenemos la respuesta. Hoy el círculo de economía ha recibido a Puigdemont con la exigencia de que respete la ley y acepte la invitación de la presidencia, de la vicepresidenta, y se acerque a la carrera de San Jerónimo a defender lo suyo. Algo que Puigdemont ya rechazó porque implica medir su fuerza política real. Porque supone terminar como Ibarreche, que tuvo que enterrar su plan y dar paso a un PNV que ya no aspira a la independencia de forma inmediata, sino a tener el mayor margen de autogobierno y la mejor situación financiera que puedan conseguir. Los empresarios piensan que Puigdemont y su cuadrilla están destrozando el futuro de los catalanes con sus trampas. Los empresarios tienen miedo, el miedo en el cuerpo, de que esta ofensiva unilateral, esta secesión que ya tienen escrita para controlar a funcionarios y para dictar editoriales de la prensa, acabe arruinando la recuperación económica de Cataluña. En definitiva, los empresarios ahora temen el efecto de la inestabilidad. El golpe a la imagen de la región en el caso de que la ofensiva termine por llevar al gobierno a recurrir, por ejemplo, al artículo 155 de la Constitución. En esas estábamos cuando Sánchez anuncia que el próximo Congreso del PSOE votará la plurinacionalidad de España. Eso sí, no se alarmen, solo cultural. Una cosa plural, pero de identidades. Nada que tenga peso político, dice Sánchez. Sánchez quiere reconocer los sentimientos, que según él son la nación, un brindis al sol, una forma de contentar al separatismo con la golosina de la identidad. Pero si la identidad es plural, querido Pedro, ¿por qué no darle un estado a cada parte de esa pluralidad? El tigre no quiere galletas culturales. El tigre lo único que quiere es romper España y todo lo que ayude lo darán por bueno, pero lo van a considerar siempre insuficiente. Esto ha sido al día, ahora llega la contra, el alimento de los que no se conforman solo con las noticias. Hoy la estrella de Bollywood es Manuela, Manuela Carmena. ¡Gracias! ¡Gracias!